Bien, vamos a ver ahora las claves del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo a veces se define simplemente como aquel que utiliza como modelo las redes neuronales, pero a mí me gusta más esta definición. Bien, es la feliz conjunción de tres hechos. Primero, sí, el descubrimiento de modelos basados en redes neuronales que pueden aprender mucho si hay suficientes datos. Segundo, vivimos en una época en la que tenemos una gran cantidad de datos disponibles porque vivimos en una época de la digitalización y tenemos más datos que nunca a nuestra disposición. Y el tercer hecho es que por primera vez tenemos potencia de cálculo suficiente a precios asequibles. ¿Por qué? Pues porque hay muchas empresas que alquilan sus sistemas de computación distribuida según un modelo de negocio escalable que permite ajustar muy bien los precios para entrenar un modelo de aprendizaje máquina. Entonces, la conjunción de estos tres hechos son los que han hecho que el aprendizaje profundo sea hoy en día la tecnología de inteligencia artificial más exitosa. En aprendizaje máquina se suele decir que más datos nunca molestan, pero solo los modelos de aprendizaje profundo pueden aprovechar grandes cantidades de datos. En esta gráfica tendríamos en este eje la cantidad de datos de entrenamiento y en este, de alguna manera, una medida del rendimiento. La mayoría de los modelos de aprendizaje máquina clásico llega un momento en el que por muchos datos de entrenamiento que proporcionemos no va a aprender más. En el aprendizaje profundo, por el contrario, es capaz de mantenerse aprendiendo durante muchísimo más tiempo, siempre y cuando tengamos suficiente potencia de cálculo para entrenar con tal cantidad de datos. Una cosa curiosa acerca del aprendizaje profundo es que la tecnología que se utiliza son las unidades de proceso gráfico. Estas tarjetas gráficas originalmente se diseñaron por el auge de los videojuegos. El problema de proyectar en dos dimensiones objetos en tres dimensiones, que es lo que se hace en los videojuegos modernos, se resuelve multiplicando vectores y matrices, que es exactamente el mismo tipo de problema que se necesita resolver en el aprendizaje máquina, en la multiplicación de vectores y matrices. Por lo tanto, estas tarjetas gráficas se pueden utilizar también para el aprendizaje profundo. Esto es una comparativa de rendimiento de unidades de proceso gráfico. Creo que todas, excepto la última, son de NVIDIA, del fabricante NVIDIA, y la última, TPU, es de TensorFlow Processing Unit, que es de Google. Por cierto, no puedo dejar de decir que, volviendo al simil que hemos utilizado antes, el Rafa Nadal de hoy en día es comparable a un modelo de aprendizaje profundo. Ha demostrado tener mucho talento, es capaz de aprender patrones muy complejos para jugar como juega. Lleva años entrenando duro y ha sido capaz de aprovechar ese entrenamiento porque tiene hardware de sobra para aprender de esa manera. Y a la vista está el hardware que tiene el jodío. Bien, las redes neuronales son el modelo que se utiliza para el aprendizaje profundo. En una red neuronal, las unidades de proceso, por decirlo así, se clasifican por, o se agrupan en capas. Tenemos una capa de entrada, que es ficticia, porque en realidad aquí simplemente lo que tenemos son las variables de entrada, temperatura media en verano, lluvia durante la cosecha, etc. Estamos hablando de lo mismo. Y luego, las unidades que realizan los cálculos se suelen agrupar por capas. Se les llama capas ocultas a las que hacen el procesamiento y a la última se le llama la capa de salida. Normalmente, cada una de las capas tiene una misma arquitectura y cada una de esas neuronas funcionan de igual manera. Vamos a ver diferentes tipos de arquitecturas para estas capas. La primera, la original, la primera que existió, es la arquitectura conectada. En esta arquitectura, cada una de las neuronas está totalmente conectada a cada una de las neuronas de la capa siguiente. ¿Cuál es la función que ejecuta cada una de las neuronas? Fijaros, una neurona concreta, imaginar que es esta de aquí, por ejemplo, recibe como entrada cada una de las variables. Está totalmente conectada. Cada una de las variables es una entrada para esta neurona. La función de salida, la predicción que hace esta función de salida, es una función sigma, olvidados de ella, de momento, que se aplica a una función que consiste en un parámetro alfa 0 más un parámetro alfa 1 que multiplica la variable x1 más un parámetro alfa 2 que multiplica la variable x2 así sucesivamente hasta que tenemos un parámetro alfa n que multiplica la última de las variables. ¿Qué es esto? Un modelo lineal. Una neurona implementa un modelo lineal, exactamente el mismo modelo que teníamos en el caso de la predicción del vino del profesor Asenfelter. Lo que ocurre es que muchas veces a ese resultado que se obtiene del modelo lineal se aplica a otra función no parametrizada que lo único que hace es limitar este resultado, por ejemplo, entre 0 y 1. Es una limitación bastante habitual. ¿Esto para qué es? Esto lo que hace es romper la linealidad. De esa manera, una neurona puede ejecutar una función no lineal, pero por lo demás, una neurona está ejecutando poco más que un modelo lineal. ¿Cómo es posible que una red neuronal pueda modelar funciones complejas? Porque lo que está haciendo es que la función de salida es un simple modelo lineal de, en este caso, cuatro modelos lineales de cada uno de ellos, cuatro modelos lineales de cada uno de ellos, tres variables de entrada. Es decir, la complejidad de una red neuronal está basada en funciones muy sencillas, pero muchas funciones sencillas consiguen realizar una función compleja. ¿Cuál es el tamaño de la red neuronal? Bien, depende. El tamaño de la primera capa, la capa de entrada, dependerá del número de variables de entrada que tiene nuestro modelo, el número de variables de entrada que tienen nuestros ejemplos de entrenamiento. En el caso de la predicción del vino, pues si os acordáis, teníamos cuatro variables, tres meteorológicas y la edad del vino. Pues en ese caso necesitaríamos cuatro variables, cuatro neuronas de entrada, neuronas ficticias. Yo os digo que se representa como si fueran neuronas, pero en realidad no es tal, son las entradas. La salida. ¿Cuántas neuronas tendría la capa de salida? Pues depende del número de valores que queremos predecir. Y que coincidirá con el número de valores correctos de nuestros ejemplos, de nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Una vez más, en el ejemplo de la predicción del vino, la salida solo es un valor, un valor numérico que es el precio del vino. Y en cuanto a las capas ocultas, tanto el tamaño de cada una de esas capas como el número de capas, dependerán de la complejidad del problema que queramos resolver. Para problemas más complejos necesitaremos una red más grande y más profunda. Ya viene el término de aprendizaje profundo o una de las posibles explicaciones de ese nombre. No hay una norma fija. De hecho, el número de capas y el tamaño de cada una de las capas se considera también un hiperparámetro de este modelo. Es un valor que tienes que proporcionar tú, no se aprende. Y como en todos los hiperparámetros, tenemos que basarnos en la experimentación y en el conocimiento previo, de ejemplos previos. Hay determinadas redes concretas con un tamaño concreto que ya sabemos que funcionan bien para determinados tipos de problemas. Y podemos empezar por ahí, pero luego siempre cabe la experimentación para encontrar el tamaño adecuado de red neuronal. ¿Cómo se entrena una red neuronal? En realidad se entrena exactamente igual que el modelo sencillo lineal que vimos para el profesor Asenfelter, solo que en este caso el modelo es más complejo, pero el procedimiento es el mismo. ¿Veis a permitir una vez más? Vamos a hacer un entrenamiento con un único ejemplo. Ya sabéis que tenemos un conjunto de datos de entrenamiento, un conjunto de ejemplos de entrenamiento. Imaginad que tenemos solo uno. ¿Cómo se haría el entrenamiento? Bien, primero tenemos las variables de entrada. ¿Cuáles serían sus valores? Bueno, pues los valores que tenemos en ese ejemplo. La variable X1, yo que sé, la temperatura media en verano. Dieciocho grados. La lluvia en milímetros durante el otoño, no, durante el invierno. La lluvia durante la cosecha, etc. Aquí nos faltaría la edad, pero bueno, ya os hacéis una idea. Esas son las variables de entrada. En la primera capa ya tiene que hacer un cálculo. ¿Qué cálculo? Pues en principio este que tenemos aquí. Cada una de las neuronas tendrá sus parámetros, entonces cogemos la primera y en la primera tendremos un primer parámetro independiente más un parámetro que multiplicará a dieciocho, que será x1, más otro parámetro que multiplicará a 0,1, más otro parámetro que multiplicará a 0,5. Y eso nos dará un valor. Si además tenemos esta función sigma que se llama función de activación, pues nos dará un valor. Si tenemos la función sigma, el valor sería entre 0 y 1. Imaginad que en este caso no tenemos esa función de activación y tenemos un simple modelo lineal. Bueno, pues esto dará un resultado, el que sea. Dependiendo del valor de esos parámetros, que ya sabéis que en un modelo sin entrenar tienen un valor arbitrario. Yo en el ejemplo di un valor 0, pero en realidad normalmente tienen un valor arbitrario. No hay toda una teoría acerca de qué valores iniciales tienen que tener los parámetros de una red neuronal. Lo mismo ocurriría con la siguiente capa y lo mismo con la última. La última capa va a dar ya el resultado. Imaginad que hacemos todas las cuentas y esta última capa devuelve un resultado de un precio concreto de 3,3, el que sea. ¿Qué ocurre ahora? Que lo comparamos con el precio real de este ejemplo, el precio real que obtuvo ese vino, y calculamos el error según la función de pérdida. Y entonces vamos hacia atrás. Tenemos que coger y modificar con el gradiente, es decir, la derivada parcial de la función de pérdida para cada uno de estos parámetros, alfa 0, alfa 1, hasta alfa n, de esta neurona, y modificaremos cada uno de esos parámetros según ese gradiente. Una vez hecho esto, lo hacemos con la anterior capa, con cada una de las neuronas de la anterior capa, cada uno de los parámetros de cada una de las neuronas. Y una vez hecho eso, lo volvemos a hacer atrás, con cada uno de los parámetros de cada una de las neuronas de la capa 1. Y ahí terminaríamos. Ahora os podéis hacer una idea de que el tamaño y profundidad de una red neuronal influye muchísimo en el tiempo de entrenamiento, el tiempo que vamos a tardar para entrenar, porque tenemos que hacer la derivada parcial de cada uno de los parámetros de cada una de las neuronas con cada uno de los ejemplos del conjunto de entrenamiento para cada iteración del entrenamiento. ¿De acuerdo? Por eso, el aprendizaje profundo precisa una importante potencia de cálculo. Por cierto, utilizar una red neuronal, aunque sea de este tamaño, que esto es una red pequeña, para calcular el precio del vino, es matar moscas a cañonazos. ¿Cuántas neuronas se necesitan para calcular el precio del vino? Una. Con una neurona sería suficiente, porque ya está implementando ese modelo lineal que vimos que utilizó el profesor Asenselter. Aunque aquí estamos representando cada neurona independientemente conectadas a las otras neuronas, esto es una forma lógica de verlo. Físicamente, esto no funciona así. Físicamente, la red neuronal es una enorme matriz de parámetros. No es nada más que eso. Y el entrenamiento, ese paso hacia adelante y ese paso hacia atrás, son operaciones simples, multiplicaciones y sumas, de todos o gran parte de los ejemplos aplicadas a la vez a toda esta matriz de parámetros. Gracias a esa característica que tienen las unidades gráficas, las tarjetas gráficas, de ejecutar una misma función, una multiplicación, una suma, sobre enormes cantidades de datos a la vez. Bien, hay un teorema de aproximación universal, que lo he escrito aquí, que yo personalmente no lo entiendo ni de lejos, pero que dice que una red neuronal puede computar cualquier función. Cualquier función que queramos, eso sí, con tiempo y dinero. Si tenemos suficientes datos de entrenamiento y potencia de cálculo infinita, se podría computar cualquier función. Vamos a ver una arquitectura nueva. La arquitectura convolucional. Primero vamos a ver qué es una convolución. Una convolución es una operación que aplica un filtro a una imagen. Y además lo aplica a toda la imagen por partes. Fijaros que estamos aplicando una convolución a cada una de estas partes de 3x3 de una matriz. Y el resultado de esa convolución lo vamos apuntando en la salida. La convolución en sí es muy sencilla. Imaginar que tenemos la primera parte de 3x3, este trocito de aquí. Lo que estaríamos haciendo es 3x-2 más 1x0 más 2x1 más 3x-2 más y así hasta 4x1. Y ese resultado lo apuntamos aquí. El siguiente sería con este fragmento de aquí, el siguiente con este fragmento de aquí. Y con eso iríamos obteniendo la salida. ¿Esto para qué se usa? En realidad, esto se ha venido utilizando siempre en tratamiento gráfico, en fotografía, en tratamiento de imagen. Porque si haces una convolución entre una imagen y ciertos filtros, se resaltan ciertas características de la imagen. Este filtro resalta las líneas horizontales, este las líneas verticales, este resalta líneas en 45 grados y esto resalta líneas en 135 grados. Este filtro es este filtro, es decir, que si aplicamos a una imagen un par de filtros, este de aquí es el que resaltaba las líneas horizontales, obtendríamos este resultado y este resalta líneas verticales, obtendríamos este resultado. Esto, como digo, está presente en el Photoshop y en cualquiera de estas aplicaciones de tratamiento fotográfico. La gracia de las redes neuronales convolucionales es que los filtros son los parámetros que aprende la red neuronal. Los parámetros que se aprenden son los filtros, de manera que una red neuronal convolucional aprende a resaltar aquellas características de la imagen que nos lleva al resultado que queremos. Si tenemos una red neuronal convolucional para clasificar imágenes de perros y gatos, para distinguir perros y gatos, en los filtros que aprende la red neuronal son aquellos que resaltan aquellas partes de las imágenes que nos distinguen los perros de los gatos. Esa es la gracia de la red neuronal convolucional. Una característica muy importante de las redes neuronales convolucionales es que los filtros de las primeras capas resaltan o aprenden a resaltar características simples de las imágenes y sucesivas capas aprenden a resaltar características más complejas a partir de esas características simples de las capas anteriores. En una primera capa, en los filtros resaltan simplemente líneas verticales, horizontales o diagonales, gradientes de color, cosas así. Las capas intermedias, a partir de esas características, aprenden a resaltar ojos, narices, en este caso, porque las últimas capas, en este caso concreto, es un sistema de reconocimiento facial. Las últimas capas lo que resaltan son aquellas partes de los rostros que nos ayudan a identificar a unas personas de otras, pero las primeras capas lo que aprenden a resaltar son características básicas. De alguna manera, esto es ingeniería de características automática. Esto es muy interesante porque nos permite una tecnología interesantísima que es la transferencia. A ver si me entendéis. Imaginad que tenemos cuatro clasificadores diferentes basados en redes neuronales convolucionales. Este sirve para reconocer rostros, para distinguir, para un sistema de acceso a una empresa donde solo las personas que trabajan en la empresa pueden entrar. Esto es un sistema de clasificación de marcas de coches. Este de aquí. Este de aquí es un sistema de clasificación de razas de elefantes. Y este es un sistema de clasificación de sillas. Las primeras capas de los cuatro sistemas de clasificación resaltan características similares, por no decir idénticas. Y solo las últimas capas son las que resaltan características que distinguen rostros, coches, elefantes o sillas. Esto quiere decir que estas primeras capas podrían ser comunes. Y esto nos permite hacer transferencia de conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos entrenar un modelo partiendo de un modelo preentrenado. Partiendo de unas capas básicas que ya están entrenadas y que saben distinguir líneas verticales, horizontales, gradientes de color, etc. Si los clasificadores son del mismo dominio, como es el caso, en este caso estamos reconociendo objetos del mundo real, podemos empezar con modelos preentrenados, lo cual nos va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero porque el tiempo de entrenamiento es mucho menor y porque necesitamos muchos menos ejemplos para entrenar estos modelos. Un modelo preentrenado es un valioso activo para muchas empresas. Por ejemplo, IBM tiene un producto, se llama IVA, como el impuesto, que es IBM Video Analytics, que sirve para hacer reconocimiento o clasificación de imagen digital. Ese modelo ya lo tienen preentrenado. Lo que venden como servicio es que tú proporcionas imágenes propias y reentrenan ese modelo con tus imágenes y con relativamente pocas imágenes y relativamente poco tiempo de entrenamiento obtienes un modelo que funciona muy bien. Para terminar tengo que decir que la transferencia es una oportunidad para las administraciones públicas, que es donde yo trabajo. Si fuéramos capaces de compartir modelos preentrenados para resolver problemas que tenemos en todas las administraciones, sería una oportunidad para nosotros. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy hablando, un ejemplo de transferencia, un ejemplo peregrino pero que podría funcionar. Imaginad que queremos detectar personas que pueden contagiar el coronavirus porque no siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre qué tienes que hacer cuando estornudas. Ya sabéis lo que nos están diciendo, que tienes que taparte la nariz y la boca con la parte interna del brazo. Bien, imaginad que queremos, es un ejemplo por supuesto peregrino, pero que quisiéramos entrenar un modelo para detectar personas que no siguen esas recomendaciones. Bien, podríamos partir, imaginad además que queremos un sistema en tiempo real, podríamos partir de un modelo preentrenado como este, en el que ya estamos distinguiendo en tiempo real personas de motocicletas, de camiones, de coches, etc. Y lo que podríamos hacer es proporcionarle ejemplos como este señor de aquí, que si os dais cuenta está estornudando, tapándose con las manos. Podríamos proporcionar al modelo unos cuantos ejemplos como este, no harían falta demasiados, y utilizar la transferencia para conseguir un modelo que detectara personas que están estornudando de manera incorrecta. Eso sería un ejemplo de transferencia. Bien, cambiamos de tema, otra arquitectura distinta. La arquitectura residual. Esta arquitectura consiste en que entre cada una de estas cajitas es una capa de una red neuronal convolucional, en realidad. Cada una de estas cajitas sería una capa convolucional. La arquitectura residual lo que hace es estos cortocircuitos. Lo que tenemos es que en esta capa de aquí, la entrada de esta capa no es solamente la salida de la capa anterior. Además, en esta entrada tenemos los datos de salida de la segunda capa, datos casi sin tratar. Y además, ese cortocircuito se repite hasta el final, de manera que en diferentes puntos de la red, en diferentes capas de la red, tenemos otra vez casi los datos de entrada. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que una arquitectura neuronal pueda ser realmente profunda. Lo que ocurría es que las redes neuronales, en teoría, podías hacerlas tan profundas como quisieras, de manera que fuesen capaces de computar funciones muy complejas, pero lo que ocurría es que cada vez se tardaba más en entrenar esas redes, de manera que resultaba casi imposible obtener una red neuronal que funcionase. Bien, gracias a estos cortocircuitos obtenemos redes neuronales casi tan profundas como queramos, lo cual viene muy bien porque eso quiere decir que pueden computar funciones muy complejas. Es curioso cómo se descubrió. Los científicos que descubrieron las redes residuales lo descubrieron por una intuición. De alguna manera, buscando la forma de conseguir redes neuronales profundas, tuvieron la intuición de que estos cortocircuitos podían ayudar. Y así fue. Demostraron empíricamente que funcionaba, que las redes podían ser mucho más profundas. Curiosamente, en el paper que publicaron, daban una explicación que luego se ha demostrado que no era correcta. Pero es curioso cómo esta gente es capaz de encontrar, por mera intuición, modelos que funcionan tan bien. Vamos a ver una arquitectura más. Hemos estado hablando de estos modelos generativos en varios puntos de este pequeño curso. ¿Os acordáis de ese sitio web que genera imágenes de personas que no existen? ¿Cómo se ha entrenado ese modelo? ¿Cómo ha funcionado? El problema de un modelo generativo es la función de pérdida. ¿Cómo podemos entrenar el modelo que genera rostros falsos y calcular lo bien o mal que está haciendo? No es nada fácil hacer ese cálculo, si os paráis a pensar. En las redes adversarias generativas, GANS, que son las que consiguen estos modelos generativos, la arquitectura que mejor funciona para modelos generativos, son en realidad dos redes neuronales enfrentadas, compitiendo. Una genera, en este caso, los rostros falsos y otra discrimina entre los rostros reales, que al final son los datos de entrenamiento, y esos datos y esos rostros falsos generados por el generador. ¿Cómo funciona el discriminador? En el caso del discriminador, la función de pérdida es muy sencilla. Tenemos por un lado rostros reales y por otro rostros generados, rostros falsos. El discriminador, al principio, que no tiene mucha idea, identifica como falsos o reales, y la función de pérdida es lo bien o mal que lo ha hecho en función de si el rostro en cuestión era real o era generado. Es algo que lo sabemos porque son datos de entrada. El discriminador es bastante sencillo de programar. Lo difícil es el generador. La gracia del asunto es que la función de pérdida del generador es el resultado del discriminador. Es decir, calculamos un lote de rostros generados, cogemos un lote de rostros reales, se lo pasamos al discriminador, y el discriminador nos dice si los rostros son reales o son falsos. De manera que los rostros generados, aquellos mejores, los rostros que mejor hemos generado, las mejores falsificaciones, obtienen una probabilidad mejor. Y eso nos ayuda a hacer una función de pérdida que ayuda a mejorar los parámetros de la red neuronal de manera que cada vez generamos rostros mejores. Es así como funcionan las redes adversarias generativas. Una vez más, no necesitamos programar todos estos modelos, todas estas arquitecturas. Tenemos magníficas librerías de aprendizaje profundo que además se distribuyen con licencias libres. Podríamos decir que se clasifican en dos tipos. Tenemos librerías de alto nivel de abstracción y librerías de bajo nivel de abstracción. ¿Qué quiero decir? Tenemos librerías como Keras o Fast AI, que son librerías donde lo que se nos proporciona son ladrillos grandes. Son modelos listos para utilizar. Es lo que usaremos los que queremos aplicar estas técnicas para resolver problemas. Pero luego tenemos librerías de bajo nivel donde los ladrillos son más pequeños. Estas son las librerías que utiliza la gente que está creando nuevos algoritmos. Por ejemplo, TensorFlow, que es de Google, o PyTorch, son de este tipo. Curiosamente, estas librerías de alto nivel se basan en estas librerías de bajo nivel. Keras creo que está basada en Terson Flow y Fast AI está basada en PyTorch. Por cierto, ¿os acordáis que Google tiene unas unidades de proceso gráfico que se llaman TensorFlow Graphic Unit? Es porque implementan la librería TensorFlow en hardware. Y son las más potentes de hoy en día. Bien, vamos a terminar de hablar de aprendizaje profundo con un caso de uso más, que es el aprendizaje reforzado. Que no es ni supervisado ni no supervisado. El aprendizaje reforzado se basa en que los datos de entrenamiento se generan automáticamente. Un ejemplo claro. Un programa que juega al ajedrez. El entorno, en este caso, sería el tablero de ajedrez. El agente, que es la parte inteligente, la parte que está aprendiendo, ejecuta acciones sobre ese entorno. Las acciones, en este caso, serían jugar al ajedrez. Las posibles jugadas válidas a partir de una posición concreta. Y, dependiendo de la acción, se puede obtener o no una recompensa. Por ejemplo, comer una reina o ganar una partida. Sería una recompensa. Vamos a ver un caso concreto de aprendizaje reforzado que nos sirve como colofón a esta parte del curso sobre aprendizaje profundo. ¿Por qué? Pues por tres razones. Primero, combina algunos de los conceptos que he mencionado. Es uno de los pocos casos en los que el rendimiento es realmente sobrehumano. Es decir, que mejora mucho el rendimiento de las personas y es lo más parecido que existe a ese teorema de aproximación universal que dice que si tienes suficientes datos de entrenamiento y potencia de cálculo suficiente una red neuronal puede aproximarse a casi cualquier función. bien, alfago cero es un programa para jugar al go. El go es un juego de tablero un juego de mesa muy popular en Asia es más popular que el ajedrez y de hecho es de una complejidad en principio superior al ajedrez. Este programa, alfago cero funciona con tres sistemas diferentes que pueden funcionar en paralelo. El primero es autojuego juega contra sí mismo para crear el conjunto de datos de entrenamiento. El jugador la red neuronal que estamos entrenando juega 25.000 partidas contra sí mismo y de cada una de esas de esas partidas lo que se guarda como datos de entrenamiento es de cada jugada el estado del juego la jugada elegida y el vencedor. ¿Por qué? Porque de alguna manera si a partir de este estado he elegido esta jugada y he ganado la partida algo habré hecho bien y si en cambio a partir de un estado concreto he elegido una jugada y he perdido algo habré hecho mal. Esos son los datos de entrenamiento. Con esos datos de entrenamiento se reentrena la red. Hacemos un un entrenamiento típico de aprendizaje supervisado. Y esa red reentrenada se evalúa con la anterior jugando contra la anterior. Si gana el 55% de las veces se considera que tenemos un nuevo campeón tenemos una red neuronal que funciona mejor y vuelta a empezar generamos otro conjunto de datos de entrenamiento volvemos a entrenar el modelo y volvemos a evaluar así sucesivamente. Curiosamente el entrenamiento ese jugar contra sí mismo inicialmente sólo sabe las reglas del juego tabula rasa que dicen estos no tiene ninguna estrategia no tiene ninguna heurística programada por expertos en el juego sólo sabe apenas mover las reglas del juego juega contra sí mismo para generar ese conjunto de datos de entrenamiento y ese jugar contra sí mismo la selección de la mejor jugada la decide un algoritmo tradicional de búsqueda en árbol os acordáis que Deep Blue funcionaba con fuerza bruta buscando en el árbol de posibles jugadas cuál es la jugada mejor o cuáles son las mejores jugadas bien en ese caso esa búsqueda en árbol se ayudaba de ciertas heurísticas programadas por expertos en ajedrez en este caso esa búsqueda en árbol se ayuda de una red neuronal de esa red neuronal que estamos entrenando es una alianza entre aprendizaje lo que aprende la red neuronal y exploración exploración en árbol de manera que en ese auto jugar contra sí mismo lo que obtenemos es vamos jugando eligiendo las jugadas buscando en ese árbol ayudados por la red neuronal obtenemos un conjunto de datos de entrenamiento que nos ayudan a entrenar esa red neuronal y vuelta a empezar volvemos a jugar contra nosotros mismos pero ahora jugamos mejor porque la red neuronal ha aprendido a jugar un poco mejor obtenemos un conjunto de datos de entrenamiento un poco mejor y volvemos a reentrenar la red neuronal y así una y otra vez conseguimos un modelo que juega algo mejor que el campeón del mundo decía que esto es lo más parecido que tenemos hoy en día a ese teorema que dice que con suficientes datos de entrenamiento y suficiente potencia de cálculo podemos aproximarnos una red neuronal se puede aproximar a cualquier función en este caso los datos de entrenamiento son casi infinitos porque se obtiene jugando contra sí mismo y la potencia de cálculo es la potencia de cálculo de Google es probablemente la empresa que mayor potencia de cálculo pueda pueda desarrollar con sus con sus centros de proceso de datos en el paper se dice que alcanzó el nivel de campeón jugando contra sí mismo en cuestión de horas lo que no dice es qué cantidad de computación se utilizó hay algún cálculo hecho a partir inferido a partir de los resultados del paper que habla de millones de dólares de computación en cuanto al estado del juego es curioso porque es una representación bidimensional del tablero de juego es en varios planos pero en realidad lo que tenemos es una representación de cómo están colocadas las fichas en el tablero por cierto este señor de aquí es Lissidol que es el campeón del mundo hasta entonces campeón del mundo de Go recibiendo una paliza monumental por parte de AlphaGo la red neuronal es una arquitectura residual convolucional son las arquitecturas que hemos visto es una red convolucional curiosamente en principio las redes convolucionales se aplican a imagen digital como el estado del juego no deja de ser una representación en forma de imagen del tablero tiene sentido utilizar redes neuronales convolucionales y son residuales hay cortocircuitos para que la red sea profunda tiene 40 capas residuales cada una de ellas compuestas por varias capas convolucionales es un auténtico monstruo esta red neuronal y para terminar tenía que mencionar que si miráis el paper publicado por google en nature presentando AlphaGo 0 dice que el entrenamiento de la red neuronal se hace usando descenso de gradiente estocástico que no es nada más que una variante del descenso de gradiente para minimizar una función de pérdida que es el error en medio cuadrado este método de entrenamiento de descenso de gradiente es prácticamente el mismo que utilizó el profesor Asenfelter para entrenar su modesto modelo de predicción del vino fijaros que entre aquel modelo de los años 90 y un modelo como este que es capaz de jugar algo y posteriormente se entrenó también para jugar al ajedrez y que juega mejor que nadie el modelo es mucho más complejo pero el método de optimización para entrenar sigue siendo el mismo bien y a modo de resumen las claves del aprendizaje profundo el aprendizaje profundo usa modelos basados en redes neuronales es su mayor característica son modelos capaces de aprender de muchos ejemplos ya os acordáis lo que he dicho que en aprendizaje máquina nunca molestan los ejemplos solo los modelos basados en redes neuronales pueden aprovechar una gran cantidad de ejemplos pero entrenar con esa gran cantidad de ejemplos una red neuronal exige mucha potencia de cálculo de sistemas que están basados normalmente en unidades de proceso gráficas que son las que mejor trituran estos números estos sistemas tenemos la posibilidad de alquilarse a empresas que proporcionan servicios de computación distribuida en la nube para la fase de entrenamiento tenéis que tener en cuenta que en un modelo de aprendizaje profundo en general un modelo de aprendizaje máquina la potencia de cálculo se necesita durante el entrenamiento una vez que el modelo ya está entrenado en la fase que se llama de inferencia donde ya lo único que estás haciendo es utilizar un modelo entrenado para hacer las predicciones para pasar a producción y hacer las predicciones la potencia de cálculo es mucho menor y por supuesto los datos de entrenamiento ya no son necesarios una neurona implementa un simple modelo lineal más una función de activación opcional la complejidad de una red neuronal que es en principio capaz de computar cualquier función por compleja que sea es fruto de la combinación de modelos simples el entrenamiento sigue siendo la optimización de parámetros a partir del gradiente de la función de pérdida el tamaño de la red es un hiperparámetro del modelo y es un hiperparámetro muy importante porque la red tiene que ser lo bastante grande como para resolver bien el problema que quieres resolver que puede ser complejo pero si te pasa si la red es demasiado grande te va a costar mucho más entrenarla como siempre que hablamos de hiperparámetros recordad que tenéis que basaros en las experiencias anteriores y en la experimentación para encontrar el tamaño adecuado hay diferentes arquitecturas de redes neuronales por cierto aquí hemos visto solo un par pero hay muchísimas más y surgen continuamente nuevas modificaciones de arquitecturas anteriores y arquitecturas nuevas una red neuronal normalmente combina capas de diferentes arquitecturas es lo más habitual y hay arquitecturas que funcionan mejor para resolver algunos problemas por ejemplo hemos visto la arquitectura convolucional que funciona especialmente bien para imagen digital por otra parte hay excelentes librerías de aprendizaje profundo no tenemos que implementar estas arquitecturas desde cero ni muchísimo menos y además todas están o muchas de ellas están licenciadas libremente algunas están más orientadas a ser utilizadas directamente por ingenieros que quieren resolver un problema y otras están más orientadas a I más D o investigación y por último hay algunos ejemplos de aprendizaje profundo como alfa cero con rendimiento realmente sobrehumano a la Gracias.